Grupo Musical Kichua Corazón Amazónico Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre engañas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre engañas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Iles T selection Dice te quiero, me quiero Dice te hayamos un afro�� Pero no lo dices por una dimone Pero tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero abrabar Dice te hayamos un afro кос Pero tú no lo dices por una dimone Pero tú no tienes, tú no tienes corazon Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. mentirosa eres un poco negra pero mentirosa me engañan los ojos siempre con mentira mentirosa compadrilla Cosentónitos y eso es la rama 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 Dice te quiero, te quiero amor, dice diga mamá loca vacío, pero no lo dices como inicia, pero tú no tienes como tiene el corazón. Dice te quiero, te quiero amor, dice diga mamá loca vacío, pero no lo dices como inicio, pero tú no tienes como tiene el corazón. Así lo cantamos con la moda y mi misma es mi español ¡Vamos! ¡Mobrens y mujeres! ¡Mobrens y mujeres! ¡Casada y tal vez fiesta! ¡Ok! ¡Ave todo el mundo! ¡Ritmo de las manos! ¡Alto hasta arriba! ¡Oye! ¡Alto hasta arriba! ¡Mobrens y mujeres! ¡Alto hasta arriba! ¡Alto hasta arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ver hombres y mujeres llenas de palmas, quita palmitas, a ver las solteras, las solteritas, las solteritas, a ver las palmitas arriba, eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Música 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 Música